¡Suscríbete al canal! Son muy atrevidos, ¿no? Yo creo que son un salto enorme en nuestra imagen. Muy dinámicos, reflejan esa idea de cambio. Los veo muy frescos, con mucha energía, innovadores, cariños, horricos... Sí, una imagen que nos identifica como grupo. A mí me parece que tienen mucha personalidad. Me transmiten ilusión, movimiento, acción. El rojo, el naranja, colores apasionados. El azul es y seguirá siendo Televisión Española. Son muy modernos. Creo que los cambios en Televisión Española se tenían que reflejar también en su imagen. Me sugieren renovación. Me sugieren futuro. Me gusta especialmente cómo se destaca la E. E de evolución. E de emoción. Más atractivos y creativos. Menos serios, menos formales. Un cambio redondo. Me gusta. Más atractivos. Más atractivos y acar 남as. Más atractivos y acargue. Más atractivos. Más atractivos y acargue. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video